Música 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 No hay de iglesias El Pablo de la Torre El Jate Ángel Mieca Caravillo, 4.75 Tenemos a Irene Cienciensega, Aleta de Día, de Ferron Manó victoria para Corría de Ciencias de este otro centro El Rúz Carrera comienza en segundo lugar con Pablo de la Torre Y a últimos minutos con victoria es César Otú de la Carta, la Rúz de Perón, con Inerio Barreiro Segundo lugar para la lista de la 15.21 puntos El Rúz Carrera de la Torre El Rúz Carrera de la Torre El Rúz Carrera de la Torre ¡Voliva! 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 ¡Gracias!